Mira mi gente, antes en esta misma finca les hemos enseñado los daños que le estaban haciendo los conejos a las gomas y ahora aquí os vamos a enseñar los daños que le están haciendo a los árboles Mirad, mirad como llevan los árboles aquí, veis, mirad como llevan Ahí, hasta, se suben aquí arriba y entonces se comen todos los brotes, todos los brotes, pero es que están todos iguales Mirad, hasta aquí, esto no es de las ratas, seguro que alguien dirá esto es de las ratas, mirad Se suben aquí arriba, trepan y se comen, mirad como lleva esta rama Veis como lleva, como lleva esta, mirad como lleva esa, están todos iguales Mirad, mirad, mirad la rama, ahí le cortan la savia, estos árboles porque ya son grandes pero si fueran más pequeños le cortan la savia, veis como llevan todos los troncos Estaban, están, están todos iguales Mirad, mirad la cámara que veas Estaban, estaban montando, estaban montando aquí ahora la, la parte está de aquí Mira, gracias Oye, están, están todos los troncos, todos los árboles están, están todos iguales entonces vamos a ver si vamos a ver si podemos quitarse lo antes posible y nada quería que vierais los daños que hacen los conejos aquí en las fincas estas, en los huertos y todo eso y hay mucho perdido entonces se vienen aquí a comerse a comerse las avias y a comerse a robar las mangas y todo eso normal, los animales tienen que comer, eso está claro bueno mi gente, pues ya lo habéis visto siempre para arriba vamos a ver si en poco tiempo le podemos le podemos sacar punta a esto a ver Manuela si, si, si estaba yo aquí callaíca escuchándote muy bien